Para este regreso a clases, tome en cuenta el siguiente comparativo de precios. De acuerdo a la lista que publica la Procuraduría Federal del Consumidor para el municipio de León, el cuaderno profesional de 100 hojas con espiral de cuadro grande oscila entre los 22 y los 37.80 pesos. Los cuadernos de forma francesa con espiral de 100 hojas blancas están en 8.59 y 10.20 pesos. Las hojas de papel tamaño carta le costarán entre 25 y 29.90 pesos. Un diccionario básico escolar con pasta flexible y más de 27.000 palabras le costará mínimo 37.45 pesos y como máximo 57 pesos. Los juegos de geometría los encontrará en 12.90 y 21.90, mientras que un lápiz adhesivo de 8.2 gramos oscila entre los 9.30 y los 14 pesos. La variedad de tijeras es muy amplia y podrá encontrar desde los 8.90 a los 43 pesos. La caja de plastilina de 10 barras le costará desde 7.30 hasta 13.90. Recuerde comprar en lugares establecidos donde le expidan una nota de compra para posibles devoluciones. Cristina Solís, Noticieros Televisa.